¡Bárbaro, Emerson! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Por qué? ¡Ahorita esperando que se haga la hora de de trabajación para reanimarnos un poco! ¿De trabajo? ¡De aquí trabajar en la clase! ¡Ah, ya entendí! ¡Ok, that's good! ¡Hola! ¿Ya les mandé una información por allí? ¡Solido al teacher! ¡Hola! ¿Cómo sigue la muera? Igual. Hace de jueves que me la extraigan a ver qué tal. ¡Ay, por lo menos a usted le salió y a mí que no me salieron! Lo que pasa es que estoy como, me tomaron exámenes para que son portales es bien, no es algo radiografía, algo así a la ¡Ah, ya voy a ver que me la saquen! ¡Ay, no! Tienen que ser exámenes. Fíjate que yo yo fui a la farmacia una vez porque me dolía estar bien como por aquí de las muelas y solo me dieron un tipo de toague y se me quitó. Pero no eran las del juicio todavía. ¡Vente, no! Ahí andan esas condenadas. ¡No! Están muy jovencitos todos los días. Es que es la del juicio, papá. No, fíjate que depende. No, no, no importa que seas un país y no importa la edad, fíjate, Lely. Entonces no le van a subir los dientes porque los va a perder bien rápido. Mi abuelo, por ejemplo, le salieron a escordarles a los 80 años. ¡Oh! A mi mamá nunca le salieron. A mi hermana los 30 fichas y a mí, como me pusieron, mira, ahorita está mi diente colcate, vea. Pero para tener esta dentadura de porcelana, en verdad, tuve que sufrir como dos años con los braces, con lo que a nadie te dice los brackets. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo extraño? Sí, mira. Perdón, perdón. Dígame, dígame. ¿Sabes qué es lo extraño? Cuando a mí me dolía la muela, la que me iba saliendo, este, poco a poco, como que la encilla me la iba envolviendo otra vez. Y eso sí no lo aguantaba. Y eso duele. Sí. En el caso mío, fíjate que como me hicieron braces y mi boca es muy pequeña para las tremendas paletas que tengo, ¿sí? Entonces, a mí me tenían que quitar, ¿verdad? Dientes, por decir así. Para hacer espacio. Ajá. Y también lo que pasa es que si no me los quitaban iban saliendo, iban empujando los dientes y el trabajo de hacer por gusto. Entonces, a mí, las cordales estaban bien complicadas porque la de abajo estaba aquí, abajo del hueso de la mandíbula y la de arriba estaba arriba de la segunda molar, pero cerca del cornete de la nariz y del nervio que va al ojo. ¡Qué complicado! Eso es el mío, it was a huge issue. Mira, me acuerdo que en mis vacaciones de la U, así tipo agosto y toda la cosa, vea, un año, un lado y al siguiente año, el otro lado. Pero yo literalmente pasé de domingo a domingo, panza arriba. No me podía, pero ni bañar. ¿Qué imaginas? En agosto, ni bañar. Yo no aguantaba toda la madre, gran bistec en cebollado y yo solo Gatorade o flan o gelatina, cosas así. Ay, ay, ay. Pero fíjate que yo fui burra la segunda vez porque ya era viernes y yo ya no aguantaba. Yo dije, me voy a medio levantar y aunque no me caiga el agua aquí en la cara, sino que en el cuerpo. Híjole, me di una arrepentida porque me dio un dolor de cabeza. Creo que de haber sido tipo migrañoso, yo no sé, pero eso fui burra, dije yo. Entonces, no, el mío era bien complicada la situación, pero fíjate que el doctor no me dejó ni morada ni nada, puro Kiko, parecía yo, así, nada más. Pero sí, no es fácil porque a mí sí me tuvieron que romper la encía, perforar el hueso, partirla en cuatro, sacarla del hueso, para el cemento y después este, ¿cómo se llama? Extracción. Sí, no, coser, coser la encía. Qué terrible. Yo recuerdo, teacher, que cuando yo tenía como 13 años, nos llevaron a una universidad, una universidad aquí en Santa Ana, nos llevaron con la mentira que nos iban a hacer limpieza vocal. Y ya estando allá, empezamos a ver que nos empezaron a tomar radiografías, unas plaquitas y toda la cosa. Al rato nos estaban haciendo cirugía, sacándonos las cordales que ni siquiera existían en ese momento. O sea, nos sacaron una cordal a cada uno, pero pasamos 15 días con una infección porque se nos puso, o sea, bien. Y todavía nos dicen que si queríamos que nos fueran a sacar la otra, no. O forget it, dieron, ni de chiste. Ah, sí, cómo no, corriendo, vamos. Hablando de cordales y de pulpo flotante, ¿se acuerdan que nosotros vamos a aprender nuevas palabras, verdad? Yes. Entonces, ¿se acuerdan que rayos X se dice X-rays? ¿Sí? X-rays. X-rays. Ahora bien, este tipo de rayos X, hay, está, ¿cómo se llaman? Hay dos. La que, por ejemplo, la de la boca que se ve los dientes de enfrente y todo prácticamente de aquí, vean. Los dos lados y eso. Bueno, tú la puedes, se llama panoramic. 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 Espera a ver, quiero ver, te quiero ver una cosa. Ajá. Panoramic, mejor conocida como pano. Pano, también. La pano, pano es panoramic, pero a veces solo te toman de lado, ¿verdad? De lado. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan en otras palabras de la mordida? Exacto. Entonces, en inglés se dice bite wins. Bite wins. Bite wins. Bite de bite. Y wins de alitas. O sea, las bite wins son las X-rays del lado. Acá. Las panoramics o la pano son las X-rays de toda tu boca. Y las de lado son unas plaquitas. Sí, eso se llama bite wins. Vaya, mira, ya aprendiste algo nuevo. All right. Bite wins del lado. Pano o panoramic completo. Sí, fíjate, este, yo tuve que trabajar para una aseguradora dental y médica y me tuve que aprender un montón de términos. Estuve como un mes en training. Ay, no. Y los de medicina estaban tres meses. Porque eso era horrible. Un montón de términos. Porque lo que pasa es que nosotros teníamos que tener por lo menos la misma terminología porque hablábamos no con personas normales y corrientes como tú o como yo, ¿verdad? Tú no le dices limpieza. Ellos le dicen cleaning. Sino que hablábamos con doctores y asistentes dentales. Entonces teníamos que manejar el mismo lenguaje. Yes. Ay, sí. Sí, es complicado. Sí, he trabajado con doctores. En inglés, teacher. En inglés, yes, en inglés. Y también este, también estuve elaborando como el área, ya te digo, como una extensión del departamento de billing, por decir así. Estuve trabajando porque estaba viendo yo hospitales. Me asignaban un hospital con un montón de casos, ¿verdad? De los pacientes, pero era para, era hospital que veía la sección de consumo de, ¿cómo se llama? De anfetaminas o cosas así, ¿verdad? Estupefacientes. Ajá, estupefacientes y también enfermedades mentales. Eso sí, era complicado, mira. Tenía que averiguar, por ejemplo, cómo iba, si necesitaban extras, qué información tenía para que nos pagaran el servicio, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Era complicado. Ya aprendí un montón de cosas también, así que de medicina más o menos, ahí vamos. No, si no creas, uf, complicado, ahí hablando de eso. Hey, ¿qué día es hoy, chicos? Hoy es, uh, Tuesday. ¿Tuesday? ¿Tuesday qué? ¿Tuesday? ¿Tuesday, february? ¿Tuesday, february 7? 7th, 7th, 2023. Fantastic, ya, Mr. Emerson, ya se adelantó, vaya, bárbaro, my friend, congratulations. That's awesome, hoy sí, ¿verdad? Ya viste, ya viste que cuando vos lo pones en práctica y you write it, se te quedan más fácil las cosas, ¿verdad? Yeah, practice makes perfection, ¿verdad? Ajá, yo sabía, ya viste. Very good, te felicito, I'm so proud of you, estoy muy orgullosa de ti. Good job, sir. Muy bien, y solo dos días más y salud, lulú. No, no, pues sí, se acaba el módulo. Pida que usted nos dé el avanzado uno, hombre. El avanzado uno. Qué avanzado. Vamos a ver. El avanzado uno va a hablar solo inglés, niños. Que nos dejen con usted con tres teachers que no sirvieron en lo anterior. Vamos a ver, pero si solo hablas inglés conmigo, porque yo me aburrí hablar español, I got, no. Come on. Yeah, of course, if you just speak English with me, I'll be able to try to do it. Lo intentaremos, you will do your best. You're going to try. Okay. Hablando de pulpo flotante y de periquito voladores, quiero hacerle una pregunta. Se recuerdan lo que vimos ayer al final, ¿verdad? El who y el dad y toda la cosa. Les vamos a hacer, vamos a practice eso, pero les voy a hacer unas preguntas. a ver quién me contesta. Vaya guys, siempre hablando de movie o de TV. Les voy a hacer una pregunta. What is the name? Oigan bien, ¿cuál es el nombre? What is the name of a TV or movie star that has beautiful eyes? What is the name of a TV or movie star that has beautiful eyes? Según ustedes, obviamente, vean. A ver. Y Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. 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 Ay, solo DiCaprio nos molestan. Y las girls. John Travolta. John Travolta. John Travolta. Okay. Very good. Hoy les hago otra preguntilla. Robert Partiz. Robert, okay. What is the name of a TV or movie star who has a beautiful speaking voice? Who has a beautiful speaking voice? O sea, que habla bonito. Romero Julieta? No, no. No, Hugo Grant. Hugh Grant. Hugh Grant. Yes. Tom Cruise. Ya está, señor, pero sí. ¿Quién más? Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Te gusta cómo habla? Ay, es que él es lindo. Oh, my goodness. Oh, 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 what is the name of a TV or movie star that reminds you, reminds you, recuerda, que te recuerda, reminds you of someone in your family? Que te recuerda a alguien de tu familia. Está complicada esa question, right? Sheldon, 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 de, 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 yes, I remember, I remember my son. Por el behavior or for the physical aspect? The physical aspect, um, no, es igualito, mi hijo es igual, igualito, en todo, todo, en todo, hasta la forma de pensar y todo. Ah, vaya, vaya, Sheldon, va muy bien, Sheldon Cooper. Esa es el caso de Lelie. A ver, César? Together forever. Together forever, no, pero ¿quién? Ajá, ¿alguien más? Una TV or movie star que le recuerde a un familiar suyo. I said my sister. Your sister, pero ¿quién? ¿Qué movie star? I said my sister that she looks like Sandra Bullock, but she said she didn't. She doesn't. She doesn't. Sandra Bullock, uy, no se la va a presentar a ninguno de estos bichos, oíste, no way. No way. A ver, ¿quién más? Y mire, Sandra Bullock, bien linda, es la hermana de Jaime. ¿Quién más? Pueden ser, puede ser family member, pueden ser incluso perritos, conste, y gatitos. Acuérdense que también hay, hay actores y actrices, perrunas y gatunas. Sí, hasta leones pueden ser. No, nadie. Dios, guarde usted, así que no, vamos a ver otra. Ok, what is the name of a, what is the name of a TV or movie star who isn't good looking, but who is very talented. una estrella de televisión o cine que no es casi como muy bonita, que digamos, vea, muy agraciado, como dicen, pero tiene talento. Jim Carrey. Jim Carrey, ajá. Woody Goldberg. Woody Goldberg, ah, sí, 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 buenísima, la de cambio de hábito, vea, súper chiva, sí, sí, Gold. Gold. Gold también, ajá. ¿Cuál otra? Johnny Depp. Johnny Depp. Sí, no, es mucho, sí. Ajá, ¿quién más? ¿Danny Depp? ¿Saben quién es Danny Depp? you know, Owen Wilson? Fíjate que no. El que tiene la nariz quebrada. Arnold Chonga Negra también. Arnold Schwarzenegger, el que tiene la nariz quebrada. Es el francés, creo yo. No, ese no es francés. Es ruso. Ah, no, es un ruso que sale con. Good evening, guys. Good evening, Chanti. I'm late, but I'm here. Pero el bello es here, which is really good. Ajá, dígame una movie que él haya hecho. No, el del ruso, ¿quieres ver una movie? El que tiene la nariz quebrada, tú. Ay, hay Dios. Hay un montón que tiene la nariz quebrada. Él dice, él dice que, mire, una actriz, Emma Thompson. Actress. Actress. Emma Thompson. Emma Thompson. Emma Thompson. Not in Matt 5. Sí. El de, el de la nariz quebrada, no es el que sale en Zoom Lander. No. Yo creo que sí. No es ese. Tiene una nariz quebrada, que es rubio. Yo creo que sí, él es. Muy bien. Tenemos varias, Bea. Muy bien. Le puede hacer, le puede seguir haciendo preguntas. What is the name of a TV show or movie that make you feel sad? Hoy sí, miren, yo hoy no quiero gente. Hoy quiero el nombre de un show de televisión o o película that make you feel sad. Que les haga sentir tristes. La vida es bella. El diario de una pasión. El diario de una pasión. La vida es bella. La pasión de Cristo, Life is Beautiful, Ajá, ¿cuál motra? El diario de llamas a rayas. Ay, no, ese sí es triste. De cargadora. La película de Juntos para Siempre. Ah, el de Hachiko. Ay, si no, sabes que yo lo la vi una vez y yo ya no la he vuelto a ver. He llorado un montón de veces. No, yo no, yo ya tampoco soy masoquista, ya no. No, no es que ahora me imagino que me quedo sin el whisky. El whisky se queda sin mí, así que no way. Es muy, es muy. Otra. What is the name of a TV show or movie that make you laugh a lot? Oye, lo contrario, que te mata del chiste. El guardián de zoológico. Son como niños. Son como niños. Son como niños. Ok, otra. El zoológico es buena de cómo se llama este gordo, no sé. Fin de semana en familia. Ok, fin de semana en familia. Vamos a ver otra. What is the name of a TV show or movie which is scare you? Que te da miedo. Claro. Hola de. A mí no me gusta ninguna. Yo no veo ni una de esas. Ninguna. No, no me gusta ninguna. Una de esas. Sí, ninguna. Ok, what is the name of a TV show or movie which had great music? Mamma mia. Ok. Vaselina. Vaselina. Otra. What is the name of a TV show or movie that was about a ridiculous story? Que era acerca de una historia ridícula. No le dicen. No? Sí. Locos por Mary. Locos por Mary. Ok. Bye. Así hemos repasado lo de ayer. Hoy, chicos, quiero ver, voy a ver una horita una cosa. tengo que levantarme rapidito, pero necesito que piensen en algo y es que si las personas en su país usan emoticones y usted los usa y qué ideas o qué emoticones utiliza para comunicar sus ideas. Le doy tres minutos para que piensen y volvemos y volvemos y volvemos. ¿Qué teníamos? Le doy chance, pues. No van a estar charlando de otra cosa. ¿Qué? 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 El de la carita feliz, el de la carita triste. ¿Qué es, Santi? No, no escuché nada porque estaba viendo un maestro, no sé quién era. Sí, un maestro. Un maestro. Estaba ofreciendo bien. Un señor, por Dios. Ah, sí, un señor, perdón. Ah, sir. Maestro es un maestro, lo que pasa es que es en el lenguaje salvadoreño. All right. Se llama Owen Wilson Emerson, el de la nariz quebrada. Sí, ese es. Dicen que nunca se la mandó a operar, que así se dejó el loco. El que sale con Jackie Chan. No sé, fíjate, sale con él. Hace poco ha sacado una película con Maluma y la Y-Lo. En Chang'e Kid sale él. Tiene una chiva que llama guardaespada escolar. Ah, sí. Es cierto, que los hipotes le quieren pagar, ¿verdad? Porque los cuide y nunca los cuide porque es una farsa. Bueno. La mejor es la donde se cuelan. La de Google. Según yo, era Dolph Lundgren. Es un ruso también, un chele alto. Ese es el mismo que sale en Google. No sé, yo creo que... Con el otro loco. No recuerdo cómo se llama. Es una película... Es el mismo Emerson. Este Emerson es... ¿A dónde dice? En la película de Google, que van a buscar trabajo en Google. Ah, sí. Sí, creo que sí. Ah, sí. Creo que es él, sí. Junto con el otro gordo que sale en... Ay, Dios. Pregúntale a la Brigitte. Brigitte, que ha pasado ocho horas por entenderlo. Dinos tu sangre. Uy, Marcel, pero yo... Te falta el otro de... Ah, el de silencio, Marcel. Te faltó. O el de sorprendido a... Scream. Silent sería el de silencio. Creo que sí hay uno. Quiet. Quiet. Silent. Ajá. Mira, el que yo más ocupo es el de la manita. Like. El de like. Ajá. Ese es uno de los que yo más ocupo. Like. Pero la manita no la ocupamos para like, sino que como para... Como aprobación, como aprobación. Porque a veces... Aprobación. Ajá. Mi cliente me dice, mire tal cosa, y yo le digo, ajá, ajá, sí, está bien. Entonces ahí se lo mando. O sea, ¿me entiendes? O sea, para ya terminar la conversación. También ocupo el de... ¿Qué? El de sonrisas, no sé, el de corazoncito para mis hijos. Quiero ver para el otro más ocupo. Sí, sí, varios emojis. Ajá. Este... Quiero ver. De la risa. Elví le están diciendo que ese no. Y elví lo vea así, hombre. Mal expresado. Bueno. Ay, no con caras. Oh, my God. Ay, no con caras. Ay, no con caras. Bueno, pero eso no lo sabíamos. Es que... No con caras. Es que... Ay, así... Son símbolos los que ella quiere. Ay, como lo que nos mandó el día de ayer, dos puntos y un poco más. Ajá, ahí está. Ahorita les está mandando... Anan te mando, deja de la manita el pulgar arriba y ya voy a poner de consignas y todo eso. Y esto es casi no... Ahí va un experto, vea. Ahí está, vea. Ahí está la Karen. ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Coseria! ¡Yeah! ¡Oh, Glieda de ayer! ¡Ah! ¡Cheria! Vamos, Karen. Vaya ahí, cópienme. ¡Copy page! Ahí no sale el mío, dice. Shark. Shark. Pero eso es que hacían y los ocupamos. Es que ya están desfastados, teacher. Sí, teacher, eso ya no. ¿Qué significa Curry Lids? ¿Cuál? Un emoticón. Curry Lids. Curry Lids. Que es como dos puntos y un tres. Cuando baja Lips, ¿eh? Lleva suficiente billete, mi. Es como un corazón, creo. De a dólar. De a dólar. Ah, mínimo de dólar. Pero en billetes. ¿Cuál? Curry Lids. Dos puntos y un tres. Vamos a googlear. Curry. Por Dios, y eso. Labios rizados. Nunca, nunca hicieron así ante algún oso con un montón de símbolos. Ese, ese que le hacía un negrito llorando. Esto ya parece el álgebra. Sí. Mira, ya con la calculadora te ponías a escribir bebé el ocho, tres, ocho, y con eso decían, wow, todo lo que puedo hacer con la calculadora. Así, ¿cómo no? Ajá, y veo que han estado practicando. Sí, teacher, pero. Muy bien, ¿ustedes lo utilizan? No, ya están desfasados. No, ya están desfasados, ok. Pero ahorita, bueno, con la ayuda de mi Soleima sí le ayudó un montón, ¿verdad? Y el mío no adivinaron qué era, vea. Porque no está en el que mandó Solema. No está. El suyo era el de numeral, guión, y. Ajá, y unas, y un signo, y un aparece. Pero adivinar qué es, a ver. No sabe. Qué barbaridad. Eso significa, I'm sleepy. Tengo sueño. I'm sleepy. I'm sleeping. I'm sleepy. De hecho, ahorita voy a compartir con ustedes mi querida pantallita. Les voy a demostrar. Miren, qué tengo, ve. The most popular emoticons here. Vaya, ese ya saben, vea, el I'm happy. Eso sí ya, ya se sabe. ¿Qué significa I'm happy? Estoy feliz. Súper sencillo. Félix, el gato. Estoy triste. Estás triste. Estás enojado. I'm sad. Hambre. 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 No, Hambre. No, angry. Estoy enojado. Enojado. Estoy nervioso. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Eso es gracioso. That's funny. That's funny. That's funny. El otro, eso sí es como espeluznante. That was scary. That's what's scary. That was scary. What's scary? I can't talk about it. 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 Eso no puede ser, really? That can't be right. Miren. Really? That can't be right. I'm surprised. I'm surprised. I'm surprised. Miren, aquí está, I'm sleepy. I'm sleepy. That was delicious. That was delicious. I have a terrible cold. I have a terrible cold. I don't know what to say. I don't know what to say. I'm so bored. I'm so bored. Miren, se los voy a mandar. Right. Para que lo tengan, oigan. Yes. Andale, pero se los voy a mandar después porque a ver qué es. Ah, que no. Ya está mi celular. Vaya, se los voy a mandar para que lo tengan for future references, como digo yo, vean. Tal vez lo utilizan ustedes en sus mensajes. Oh, guillísimo. ¿Creen que las personas lo utilizan, los jóvenes como ustedes lo utilizan? No, ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil tocar el keyboard, seleccionando el emoticón. o un emojis. Ah, ok. So bored. Ya no. Ok, y algunas de estas. Yo sí la he visto. Algunas de estas que les acabo de decir, pero tal vez ustedes conozcan otras que no aparecen ahí. Hay algunas de animales, se forman con animales. Ok, perfecto. La que mandó Elvis, teacher. Ah, la que mandó Elvis Presley. Wow. Ahora bien, ese con respecto a esto, pero se han fijado que a veces nosotros podemos expresar emociones mediante gestos. Right. Sí, ¿verdad? Exacto. Podemos expresar emociones mediante gestos. Vaya, por ejemplo, esto. ¿Se han fijado que hay gente que le hace así? ¿Es de nervios? Nervios. Ah, podría ser, pero ¿cómo se dice este, cómo se dice moverse el cabello con el dedo? ¿Cómo se dice hacer eso? ¿Se hace colochitos? ¿Cómo se dirá esto en inglés? ¿Cardie? The mood higher. Here's it. Here's it. Pero el, el, el hecho de que yo lo agarre con un dedito y empiece a hacerle así. ¿Cómo creen que se dice en inglés? ¿Any idea? No idea. No idea. No idea. Vaya, ¿qué se lo vamos a decir? Really? Thrilling my hair. Thrilling my hair. Thrilling my hair. Hájale decir como, como remolinitos con mis, remolinitos de mi pelo, ¿no? Ahora bien, también hay otra manera. Traducción, teacher. Thrilling my hair. ¿Significa? Enrollar mi cabello. Pero esa es manifestación de, de qué. Es un gesto. ¿De nervios? De nervios. Puede ser un montón de cosas. No, puede ser. A veces no necesariamente tiene que ser nervios. Hay chicas que tienen manía. Ah, hay una manía o estás impaciente. That could be many reasons. Depends. Vaya, otra. ¿Qué tal si, por ejemplo, alguien está hablando y yo sí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mis ojos? Desinterés. Are confusing. Sí, puede ser confusing. No, pero, pero estoy, ¿qué estoy haciendo con mis ojos? Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Alguien dijo, alguien dijo algo. No, no necesariamente estoy mirando hacia arriba. Mira. Ignorando. Ignorando. Mira, ¿qué estoy viendo con mis ojos? Desinterés. Rolling. Rolling. Sí. Y es cierto, puede ser desinterés. Rolling my eyes. Girando los ojos. Ajá. Rolling, rolling. Rolling, 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 exactly. Ahora bien, también, a veces hacemos así, ¿ve? Puedes denotar un montón de emociones, pero ¿cómo se dice? esto, rascarse la cabeza. No es que tengas piojos, ¿verdad? Sino que, ¿cómo se dice? Rascarse la cabeza. Capa. Ah, sí, tendrías caspa, pero no, a veces no, a veces porque sudado. ¿Cómo ansiedad? No, no es la emoción que transmite, sino como se dice. Strike the hell. Casi, casi. Se los voy a decir. Vamos a ver si aquí lo tengo, por aquí, así, aquí está. Vamos a ver. la cabeza, dije, veo el cabello. Cabeza. Ajá. Dos cosas. Dos cosas. Vamos a ver la cabeza. Scratching my head. Scratching my head. Scratching my head. Si te pica, si te pica acá, eso se dice ichi. Cuando, cuando te pica, por ejemplo, el brazo, la espalda, eso es ichi. Quiero ver, ahora bien, ¿cómo se dirá, por ejemplo, hay gente que la hace así, ¿vea? Cuando vos decís, qué raro huele. Mira, cómo huele. Mira cómo huele la nariz. ¿Cómo se dice eso en inglés? How do you say that in English? This movement. Any idea? No, no puede ser. Grinkling. Wrinkling. Yeah. Exactly. Wrinkling. Wrinkling my nose. Hacer esto, ¿ve? Eso es wrinkling. Y twirling, acuérdense que es el, darle vuelta al, al, al pelito. A ver, me falta varias, Bea, creo que me falta, ah, sí. Me falta este, que la ven. Este está bien chivo. Este. Morderse los lentes. No. Comerse las uñas. Ajá. ¿Cómo se dice? No, el hecho de mordértelas. Es una enfermedad, pero no me acuerdo cómo se dice. A veces estás abrigido. No, pero hay una, hay una, hay una cierta. Ah, sí, es cierto. Y después gran, gran apendicitis. Pues sí, vaya, entonces eso se dice, biting. Biting my nails. Biting my nails. Sí, mordiéndome las uñas. Y el último, pero no menos importante, es, por ejemplo, te has fijado que uno está así, vea, está esperando a alguien y nunca llega y estás así, ya estás con el pie. Moviendo el pie, vea. Estamos desesperados. Impaciente. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo se dirá eso? Eso, eso que estás moviendo el pie, bueno, pues la no se apure, vos estás pero afligido de que no se apure, ¿cómo se dirá eso? Mover el piecito así, con medio de desesperación. Taping. Checking left, ¿no? Casi, casi, pero no. ¿No? ¿Nada? ¿Se acuerdan del baile? Que se oyen los pies, porque tienen una especie de zapateo diferente. ¿Cómo se llama ese baile? Tap. Y el tap. Tap. Y el tap. Entonces, porque uno los oye, vea, entonces en inglés eso de mover el pie porque está desesperado se llama tapping. Tapping the foot. Tapping my foot. Repitámoslo. ¿Cómo dijimos que se decía enrollar el pelo, el cabello? Trilling my hair. Trilling my hair. Ok. ¿Cómo dice así cuando yo hago esa acción en la nariz? Wink me my nose. Ajá. ¿Cómo cuando me pica estoy así? Scratching my hair. Scratching my hair. Cuando estoy así que se tarda un montón en llegarle fulano, fulano. Tapping my foot. Tapping my foot. ¿Y cuál otro te hace falta? Así. Rolling my eyes. Bittering my eyes. Muy bien. Exacto. Muy bien. Ahora sí, ya que sabemos cómo se dice X o Y cosa, ahora les pregunto, ¿cuál de esos usted ocuparía o usted, por ejemplo, en sí ocuparía para demostrar que algo le molesta a usted, que es annoyed? Tapping my foot. Tapping. ¿Alguien más? No. What about when you feel bored? Cuando te sientes así como, ay, aburrido, bored. ¿Cuándo cruzas los brazos? When you cross your arms. Ok. ¿Cuál de los de todos utilizarías when you would like to show that you are confused? Estás confundido. You're confused. Rolling my eyes. Disgusted? ¿Sabes que es disgusted, right? Disgustado. ¿Cuál utilizarías? Taping my foot. No. Rolling my eyes. Podría ser rolling your eyes, sí, muy bien. Cuando, when you are embarrassed. Embarrassed. No es el caso de Zule, no, ella es otra cosa. ¿Del pelo? Cuando se hagan embarrassed. ¿Cuál de todos lo que acabo de ver utilizarías? Ninguno. Podría ser. When you're exhausted. En el caso de when you are frustrated, frustrated, Frustrado. Crashing my health. Rolling my eyes. Unpatient. Impaciente. Tapping my foot. Yo es crashing my head. Llove. O puede ser también tapping your foot, exactly. Irritated. Cuando los ejercicios de la plataforma no le salen. Irritated. ¿Nervous? ¿Nervous? It's breathing my nails. Ajá. Muy bien. Ahora bien, fíjate que hay otros gestos que, ¿cómo se llama? Que pueden significar varias cosas, aparte de lo que acabamos de ver. Puede ser I don't know, be quiet, I'm finished, that sounds crazy, I can hear you, come here. Por ejemplo, ¿qué será esto? A crazy, crazy, it sounds crazy. Ajá. ¿Y esto? I don't know. I don't know, I don't know. ¿Y esto? Come on. Come on here. Come on here. Así como le dice a Chanti o a Emerson, ¿verdad? Oh, Marvin, I don't know, but come on, babe. Come on here, come here. Come on. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál es el otro? Be quiet. Be quiet. Exactly. ¿Y así? De lavarse las manos, de limpiarte las manos. ¿Cuándo es eso? I don't know. ¿Y tú? Finished. When you finish. Finished. Exactly. Y el otro, que a veces yo hago, porque a veces no le vea, ¿qué es eso? I don't listen. I don't listen. I can't hear you. I can't listen. I can't hear you. Exactly. Muy bien. Vaya. Entonces, hoy vamos a hacer algo. Elijan cualquiera de los gestures que hemos visto. Cualquiera. Les voy a dar un minuto y voy a elegir a alguien. Y los demás tienen que identificar qué es. ¿De los primeros que vimos o este? ¿Les parece? ¿Un minuto? ¿Nada más? ¿Ya lo tienen? Pero tienen que encender la cámara, porque si no, ¿cómo vamos a ver? ¿Ves? Ni modo que tengamos. Les para el auguro. Quiero ver más allá de lo evidente. Igual como el león o el señor de los Thundercats. ¿Ves? Ahí son como que no. ¿Ves? Sí, sí. Pues sí, porque si no, ¿cómo lo vamos a ver? Vaya. Muy bien. Vaya. A ver. Estoy pensando, I'm thinking in a number for one to ten. Give me one number, Santiago. Three. No. Edu, give me one number. Seven. No. Sule, give me one number. Juan. No. Cesar, give me one number. Ten. No. Aleli, give me one number. Maip. No. Marvin, give me one number. Three. No, ya lo dijeron. Four. No. Bridget, give me one number. Eight. No. Mr. Elvis Presley, give me one number. Fifteen. No, yo dije del uno al diez. Ya se pasó el tres, se va a creer. Aleli. Eight. Ya lo dijeron. Nine. No, no lo han dicho. Muy bien. Emerson. Seven. Ya lo dijeron. Two. No. Jaime. Five. Yes. Thank you, guys. I really appreciate it. Okay, guys. Vamos a ver a este chamaco aquí en acción. Vaya, Mr. Jamie. ¿Le toca a usted? Yes, teacher. A ver, a ver, haga el gesto y nosotros lo vamos a, a ver qué onda. A ver. Nice. How do you say that in English? Biting my nails. My nails. Eating, What can Michael Jackson just beat it? No. You breathe? Biting. Ajá, está bien lo que dijeron, pero cómo se pronuncia. Biting your nails. My nails. Biting. 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 Biting my nails. Biting my nails, no. Biting his nails, porque ahora es que estamos hablando de él, ¿verdad? ¿Cuál es el pronom? Y modo que usted esté ya la par con Jaime, nada que ver. Muy bien, excellent. Okay, a number from one to eight. What number, Eduardo? Night. No. Chanti. Four. No. Emerson. Emerson. Six. No. Marvin. Three. No. Sule. Five. Two. Yeah, very good. Thank you, hon. Appreciate your cooperation. All right, now it's your turn, girl. What is she doing? Rolling her eyes. Rolling, rolling, rolling his eyes. Ahí está, está muy bueno. Y como tiene tremendos ojos, está buena, bien fácil, le sale. Yo me tengo que poner chuchito porque así no me ven a mí. Muy bien, very good. Demole pues, a ver. From one to six, demole Bridget. Del uno al seis. Five. No. Chanti. One. No. Edu. Three. Three. démosle. Ha, ha, ha. He's being like, ha, ha, Okay, dale Edu, you can do it. Ya lo estás haciendo, teacher. Ah, que chivo es cierto. It's crushing your, what's he doing? It's crushing your hair. Hair? Hair. He's hair. his, his hair. His hair. Very good, excellent. Good job. Vaya, muy bien. Demole, a ver, from one to five, empecemos. Aleli. One. No. Chanti. Five. No. Amazon. Four. No, Marvin. Five. Two. Yay, thank you. You are the best of the best. Woohoo. Vamos a ver, ¿a dónde estás, Mr. Marvin? Espérame, aquí tienes que estar. Tengo que poner aquí. Close to me. Hey, ¿dónde estás? Sir, by the way, ¿dónde estás? No me digas que apagaste la pantalla porque te ahorco. Charlie. No. His hair. What is he doing? Vamos a ver, ¿dónde está Marvin? Abajo de usted. Ah, ya, ya, ya. Trillin, his hair. ¿Cómo? Is Right? Crillins. Trillin, Trillin. Hair. Crillin. Casi como Twitter, casi, pero es Trillin. Okay, Crillin. Crillin, his hair, very good. Ay, hoy, hoy, del uno al cuatro, from one to four, empecemos. Caesar. Yes, thank you. I really appreciate it. Thank you so much. Okay, Caesar, now is your turn. Ay, what is he doing? What is he doing? We're trying. I can hear you. I can hear you. Very good. Ay, eso estaba easy peasy, crazy. Like a piece of cake. Very icing. from one to three, démosle, Chanti. One. Now, Emerson. Tienes que decirle que sí, que ese era. No, porque no era. Two. Sí, thank you so much. I really appreciate it. That's amazing. I really appreciate it. Like a piece of cake. Pobrecito, vea, ese chavo casi le va a dar un colapso. Deme pues. Roll it. No, eso ya lo hicieron, ya lo hicieron. No se va a derrubir. Ya no hay más. Como no? Yeah, hay un montón. Solo que me subo aquí a la silla, porque me miren el pie. No, tampoco, vea. Yeah, yeah. Stop him. Stop him. Ajá, miren, miren la nariz. Oh. Ajá. Ranking his nose. very good. Me mole, muy bien. Ok, good job. From one to two. Elvis en Santiago. Chanti. Ajá. From one to two. Two. Yes, thank you, sir. Nos escapó el Chanti. ¿Cuál es el zapato en bicicleta? Dele pues. Tapping his foot. No lo vi. Repeat, please. Subíte más. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Just the foot, please. Ni puede ni silbar, qué barbaridad. Ajá, ¿cómo fue? No lo vi. No lo vi. No lo vi. His foot. Repeat. No lo vi. Repeat, please, if you don't mind. Ah, no Chanti. All right, all right. What is, we are imagining a situation. What is he trying to do, guys? What is he trying to do? Tapping his foot. Tapping his foot. Very good. But we have used our imagination for that, right? Hemos nuestra imagination just in case. Verdad? Y Mr. Elvis, what about you, sir? Ahoy, what is he doing? Come on here. Come on here. Okay. Come on here. That's hot. Venganza. Okay. Yay, what about this? What about this? It's crazy. 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 Ajá. Mira que eso ayuda muchísimo cuando tú hablas lenguaje de señas. Yo quería aprender, fíjate, pero tengo amigos que hablan lenguaje de señas. Tengo un amigo que habla lenguaje de señas en tres idiomas. Mi respeto para ese chamaco. No hablan español, en inglés y en francés. Es una gran cosa. Entonces me han enseñado algunas cositas, no creas. Mira, por ejemplo, ¿sabes cómo se dice hombre? ¿Ah? Dime. Universal, el lenguaje de señas. No, depende. El lenguaje de señas es salvadoreño o no es igual que el lenguaje de señas americano. Totalmente diferente. ¿Cómo se dice hombre? Si tú ves a alguien decir así, es el lenguaje de señas. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. ¿Cómo se dice gracias? No. ¿Por eso estamos hablando en español? ¿Ven aquí? Es del chin, del mentón. Gracias. Ajá. ¿Cómo se dice chica? No, no estoy tirando eso, ticha. No, porque eso se quiere decir y estoy hablando desde el mentón, desde aquí. Eso. ¿Cómo se dice chica? No, el chantí, no es ese. No es 90, 60, 90. No. Mira, ¿verdad que nosotros en las chicas tenemos cabello, right? Largo. Entonces, cuando usted le hace así a algo, así, that's a girl. That's a girl. That's a boy. Thank you. Aplauso. There you go. Exactly. Weird. Raro. Con los tres deditos. Mira, así ven. Como que van movimientos. Weird. Y cuando están locos, con los tres deditos. ¿Viste que has aprendido casas nuevas? ¿Cómo se dice man? How do you say man? How do you say woman? Mm-hmm. How do you say thank you? Applause. Weird. And cuckoo. ¿Verdad? Let's go. Ya ven. Ah, ya venga. Hasta el lenguaje de señas aprendieron hoy. Which is good, ¿verdad? Let's go. ¿Cómo se dice chica? Exacto. Bandera. Bandera se dice así. Ah, eso sí. Sí, tenés razón. Muy bien. Y hay otras cosas que no, eso sí no me acuerdo, fíjate. Las otras no. Pero eso le gustó, vea. El weird. No, yo creo que el weir. No, no sé, no creo. No, el cuckoo creo que es Chanti. Yo me podía el weir así, pero teacher, al weir me lo podía así. Ah, no, 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 no. Digo lenguaje de señas. It's different. It's different. No hubiera que importante saberlo. Qué interesante. Lo que le voy a preguntar. Voy a ver si les pregunto a ellos, porque en realidad eso sí no me acuerdo. ¿Cómo se dice God? Porque también hay una manera de decir God, pero no me acuerdo. ¿Cómo se dice? Y también cielos. Heaven. Les voy a preguntar. No miren qué interesante. Me hubiera gustado aprender lenguaje de señas. ¿Vieras qué útil es? Es bien, bien útil para poder comunicarse con las personas. Lo que yo sí puedo es el alfabeto en señas. ¡Ay, qué chivo, Aleli! Eso es una gran ventaja. Solo eso es suficiente. Which is really good. Y eso sirve a nivel internacional también. Sí, sirve. Sirve bastante, bastante, bastante. Fíjate que es importante aprender las señas y todo. Porque hay cosas. Esos son señas, ¿verdad? Que hemos aprendido. Pero también vamos a aprender, esperamos para mañana, ¿verdad? Que se puede. Algunos signs. ¿Saben qué son signs? No me van a decir acuario y todo eso porque no. No, estoy diciendo signs de signos, pero de traffic. Traffic signs. Traffic signs. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, no se admiten mascotas. O cómo se dice, por ejemplo, que usted no puede tomar fotografías. O que puede usted no bañarse. Que usted tiene que acordarse de no olvidar usar el cinturón. Por ejemplo. ¿Cómo se dice dot en inglés? Interesante, ¿verdad? Todo eso lo vamos a aprender, si se puede, tomorrow, tumorrito. Muy bien. Y fíjense que. Ajá, exacto. Sí, ché. Dígame. ¿Y cómo se hace para, ahorita que dijo tumorrito, cómo se hace para decir los diminutivos en inglés? Porque uno solo le pone hito a todo. Hito. Ajá. Y en inglés. Fíjate que no hay. Existen diminutivos. Yo lo acabo de hacer de broma, pero en diminutivos en inglés no hay. Muchas veces. No existe. Little. ¿Quieres little? ¿Cómo te lo dices? Little es poquito, pero también puede decir usted. Little finger. Que es bien chiquito, chiquito, chiquitito. Usted le dice petit. Petite. Petite es más chiquito que chiquito, casi como pulgarcita y pulgarcita. Petite. Pero esa palabra no es inglesa, es francesa. Ahí tenemos muchas palabras en inglés que tenemos en francés y en español también. Pero es raro, fíjate, Elvis, que nosotros usemos. Si usamos petit o little. Tomorrow. Tomorrow and a little, nada más. No se le puede decir. O sea, no existe, digamos, el equivalente como perrito, carrito, casita. Ah, como no, vaya, por ejemplo, si usted va y utiliza dog, es perro, ¿verdad? Toledo. Ajá. Perrito. Doggy. Doggy. Cat. Gato. Gatito. Kitty. 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 Sí, pero si usted se fija diferente. No se, no se escribe igual. Ajá. Y si usted, por ejemplo, quiere decir bebé león, baby lion. Y ese es un leoncito. ¿Verdad? Baby elephant. Baby alligator. Sí, así, así propiamente como lo tenemos en el lenguaje salvador y el español, no. Los hitos no hay. Pero sí se puede decir algo chiquito, como un cat, un kitty, un baby lion. Eso sí sería como algo chiquito, como un bebecito. Hoy sí me entiende. Sí, sí, es que no hay palabra, dígame, Jaime. De manera informal no existen diminutivos en inglés. No, no hay. Dígame. Como por ejemplo, digamos, humano, humanito, aquí en El Salvador. Pero ellos no dirán como hibumi o algo así. ¿Podría usted utilizar algo como little human? Little human. Little human. O little boy. O little girl. O baby girl. O baby boy. Pero así los hitos y hitos no hay, ¿no? Fíjate que bien. Y que nosotros tenemos una riqueza de vocabulario en el español. Por eso es que es bien difícil para un extranjero aprender el español. Porque nosotros tenemos muchas modalidades regionales. Demasiadas. Y como no hay, entonces dicen, ¿y esto por qué es así? Imagínate, está utualito en inglés. ¿No hay utualito? Dendioi. Dendioi. Papiate. ¿No? Apata, peor. O sea, no hay palabras así. Aquí me apellos. Si tenemos los idioms. Que son así como coloquialismos. Por ejemplo, lo que yo les digo a ustedes. Les digo, piece of cake. O easy, peasy, queasy. Ese es algo que realmente traducido no significa nada. Pero uno le dice, easy, peasy, queasy. Es como algo así súper sencillo, como un pedazo de pastel. Like a piece. Pan comido. Pan comido. Exactamente. O por ejemplo, ¿ustedes han oído la canción de Justin Bieber? Que dice, Inni, mini, 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 molada. ¿Esa? ¿O han oído? Ay, Dios me guarde. No. Ya vemos que le gusta a Justin Bieber. No, yo no. Esta es otra generación. Lo he mencionado ya varias veces. No, esa era parte del intento. Raquel, ¿no? No, no, no. Esa no es mi cantante favorito. Sé algunas canciones de él que son bonitas, pero a mí me llegan otros cantantes. A ver. Yo soy más exclusivité. Muy bien. Ya te digo. Vaya, por ejemplo, en español, ¿te acordás que en el Kinder nos enseñan algo que dice que en realidad no tiene nada, no significa nada, ¿verdad? Entonces, en inglés es Inni, mini, manimo. De Tim, marín, de doping, güe. Por eso te ponía yo el ejemplo de Inni, mini, manimo. Ese es el cual. Es de Tim, marín, del doping, güe. Y eso es algo que nos enseñan cuando estamos chiquitos en la escuela, en el Kinder. Es una canción. Así como el Itsy Bitsy Spider. Ah, pues algo así. Ya ves. Es raining cats and dogs. Ajá, raining cats and dogs. Es un idiom. Es un idiom que significa que está lloviendo, pero acántalo. A cántalo. Sí, voy a ver si le comparto con ustedes otros idioms. Oigan, para que más o menos tengan una idea y aumente un poco su vocabulario, porque eso es parte de la cultura americana. Ustedes tienen que saber bastante de cultura también. Por ejemplo, a veces hay expresiones que nosotros utilizamos y uno dice, ¿y eso qué significa? ¿Ve? Entonces hoy cuando, oigan, cats and dogs, piece of cake, and Inni, mini, manimo. Bigger trick. Ajá. Ya van a saber. Ya van a saber qué significa y les voy a compartir más. Chicos, fíjense que no es por nada, pero la tertulia estaba buena, pero... It's time to say goodbye. ¿Verdad? Yeah. Okay. Yeah. Two more days and we're finished. Isn't it amazing? Woohoo. All right, guys. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye. Bye. Adiós.